¡Buenos días! ¡Salud! Sí. Disculpe, tengo una pregunta para el abogado. Sí, señor. Mi hijo tiene 18 años, agarró un ticket por velocidad. Sí, señor. Y supuestamente tenía que ir a 30 y lo agarraron a 60. Ok. El ticket que le dieron a él son dos cosas, de no licencia y velocidad, exceso de velocidad. Sí. Pero él ya tiene su licencia. Fantástico. Bueno, tenemos cosas que creo que para el otro mes. Sí. Mi pregunta es, ¿qué tan mal o malo es ir 30 millas arriba del límite en la ciudad? Ok. Depende del código que pongan ahí. Ahora, aquí es donde viene la cosa. Tecnicalmente, pero tiene que mirar el citatorio. Si una persona está conduciendo 30 millas por hora sobre el límite, ellos pueden poner en el citatorio que eso es un delito, en vez de que sea infracción de tráfico. Lo pueden clasificar como un delito. Y si lo clasificaran como delito legalmente, yo no estoy diciendo que esto va a pasar, pero legalmente conllevar a una pena potencial de hasta 90 días en la cárcel. Ahora, no estoy diciendo que esto va a pasar, pero ellos a la discreción pudieron haber puesto ese código. ¿Y cuál sería ese código? ¿Qué es el delito? Debía de ser el 323-49 lo que debía de ser. El teléfono de Alex Cross, 1-800-530-1800. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.